Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva semana. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Esta semana espero que hayan vivido la resurrección de Jesús y que haya resucitado en sus corazones y en toda la familia y en nuestra humanidad y que podamos reconocer a Jesús resucitado día a día en nuestras vidas y no perder la alegría, la ilusión, la esperanza y la fe. Esta semana vamos a aprendernos un nuevo canto y vamos a hacerlo así. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana. Me da mucho gusto poderlos saludar. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana. Me da mucho gusto poderlos saludar. Con un fuerte abrazo y un beso volando. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana. Esta semana me da mucho gusto poderlos saludar. Bienvenidos y bienvenidas a esta semana de Catequesis. Entonces, como le venía diciendo, vamos a ir descubriendo a Jesús resucitado en nuestras vidas. Y para eso vamos a necesitar la ayuda de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros abuelos y de todos nuestros seres queridos. Bienvenidos y bienvenidas. Sean todos y todas. Saben, los extraño muchísimo. Nuestro colegio no es lo mismo sin ustedes. Nos hacen falta, los queremos muchísimo y los tenemos en lo más profundo de mi corazón y en mis oraciones. Saben que los llevo siempre conmigo. Los quiero muchísimo. Un gran abrazo y seguimos pendientes.